Jansu preparará un total de 30.000 habitaciones de cuarentena para ayudar a la metrópolis de Shanghai en su lucha contra el resurgimiento de la COVID-19, de acuerdo con la Oficina Provincial de Prevención y Control de la COVID-19 de Jansu. En cada lugar de cuarentena hay uno o dos profesionales designados para ofrecer servicios de salud mental y las líneas telefónicas gratuitas de servicios de asistencia psicológica permanecen abiertas las 24 horas del día. Zhejiang, otra provincia vecina de Shanghái, también proporcionará 30.000 habitaciones para las personas trasladadas desde Shanghái. Shanghái informó el viernes de 1.015 nuevos casos confirmados de COVID-19 transmitidos localmente y de 22.609 casos locales asintomáticos. CGTN en español.